Si te estás por casar o cumplir 15 años, entonces no dejes de asistir este 5 de abril en el hotel Hilton Garden Inn a la nueva edición de Novias Glam. Ya sabes, vas a encontrar todo lo que necesitas para tu fiesta. Acuérdate que por más información tenés que ingresar a la dirección que aparece en pantalla. Muy bien, yo les cuento que tarjeta a su crédito te acompaña en esta vuelta al cole. Ya vas a obtener descuentos en uniforme, en más roquinería, en artículos de librería. Y si no tenés tu tarjeta a su crédito, hace como nosotros y obtenela en el acto en la sucursal más cercana. Bueno, y ahora sí entonces viajamos directamente a Buenos Aires porque Renzo nos sigue mostrando todo lo que se viene en esta nueva temporada, otoño-invierno 2013. Estamos aquí en la primera fila. Realmente lo encontramos a Javier Iturríos. Bienvenido a Espacios, un programa de Tucumán. Y estamos cubriendo todo lo que es esta semana de la moda y encontramos a alguien súper elegante que lo vemos en todas las revistas disfrutando de la moda. Y realmente aquí en la primera fila. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá disfrutando de la última noche del Fashion Week. Así que bueno, este es el desfile de Mills, después viene el de Garza Lobos. Estamos todos a la espera de ver qué es lo que nos van a mostrar. El back, te digo que viene increíble. Bueno, cuéntanos cómo te llevas con la moda vos. Yo, es que yo nací de la mano de la moda porque siempre viví en Europa con una madre que le encantaba la moda. Estudié diseño de modas y me recibí de arquitecto decorador. Y trabajo haciendo locales para marcas de moda, puestas y ambientaciones. Así que soy amigo de todos los diseñadores, les hago los locales, vivo en esto. Para mí el front row es parte de mi vida. Y estamos aquí con Sole, una de las caras más conocidas de E-Entertainment Latinoamérica. Es muy alta como mi compañera Janet. Pero bueno, la verdad que disfrutando esta semana de la moda. Totalmente, me encanta. Siempre que puedo vengo, ya sea desfilando. Pero últimamente estoy más cubriendo la parte del backstage, haciéndole entrevistas a todas las celebridades. Así que bueno, con mi programa de E-Entertainment Television Zone atrendí. Muy bien. Hablando de zona trendy, ¿cuáles son los lugares que, por ejemplo, si tenemos que decir un lugar para comer, un lugar para ir a ver moda y un lugar para tomar algo en este fin de semana en Buenos Aires? Ay, bueno, es muy abarcativo porque, por ejemplo, cubrimos un montón de restaurantes en Buenos Aires. Me encantó la nota de Pablo Masay. ¿Te encantó? La panadería de Pablo es buenísimo, es el lugar, lo súper recomiendo. Después, hace muy poquito estuvimos entrevistando a Mauro Colagreco. Es un gran chef argentino que tiene dos estrellas Michelin, que es algo atípico para una persona, para un chef tan joven como él. Así que, bueno, no tiene restaurante acá en Buenos Aires, pero tiene su restaurante en Francia, así que habría que viajar hasta allá para ir a recorrerlo. Y después de moda, bueno, hay muchos lugares, qué sé yo, uno, por ahí hay un local, pero, qué sé yo, Palermo, bueno, diseñador, qué sé yo, está Benito Fernández. Después en la parte de Palermo hay muchos locales con todos diseñadores de autor, con diseñadores que están recién comenzando su carrera en el mundo del diseño, que está muy bueno y que realmente lo recomiendo. Bueno, Javier, describinos tu look para la gente de Tucumán. ¿Qué es lo que te pusiste hoy para venir a este evento? Yo soy muy fan de Hermes y de Ralph Lauren y, bueno, tengo las dos cosas, el pantalón y el saco de Ralph Lauren y los zapatos, el cinturón y la camisa de Hermes. Perfecto. Ya saben, no habla español, lo siento por ustedes. Muchísimas gracias y seguimos disfrutando acá en la Alfa Blanca. Mando un beso grande a toda la gente de Tucumán, una provincia que me encanta, que he conocido. Y, bueno, los invito a todos a que miren Zona Trendy todos los jueves a las 22 horas por ir. Gracias. Gracias a vos. ¡Suscríbete al canal! En Tucumán hay 80.000 personas con diabetes, pero solo la mitad lo sabe. Existe predisposición a tener la enfermedad en personas con sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial y que no hagan ejercicio. Presta atención, porque si tenés sed y hambre en exceso, cansancio o somnolencia inusuales, deseos de orinar muy frecuentes, pérdida de peso sin motivos, lastimaduras que demoren en sanar, podrías ser diabético. El programa de prevención, detección y tratamiento del diabético te da la posibilidad de hacerte el análisis gratis en todos los hospitales y CAPS de la provincia. Y si tenés la enfermedad, te entregamos una cuponera para realizar un mejor control de tu tratamiento. Con un simple análisis podés tener una vida normal. Gobierno de Tucumán. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Desde hace 6 años, tu mejor opción. Hacé tu pedido en Avenida Salta 761 o al 422 2285. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, Renzo, llegamos al final de un programa de espacios. Muchísimas gracias por acompañarnos con vos todas las semanas. Y muchísimas gracias a la gente que nos hace ver bien todas las semanas. Voy a empezar por la gente de Sarkar y con los zapatos. La gente de Guevara con la colección de los blancos. Y por supuesto a Home Estética Masculina por cuidarme todas las semanas. Bueno, yo le agradecer a Sarkar por los zapatos. También muchísimas gracias a la gente de Heroines, el nuevo local que está en 25 de mayo 270, por la colección de Rapsodia. Muchísimas gracias a los accesorios de I Love You. Y también muchísimas gracias a Fem Peluquería y a la señora Ana Serena por el maquillaje de siempre. Bueno, dicho todo esto, nos vemos el próximo fin de semana. Así es, el próximo domingo a las 20 horas por aquí por Canal 12 SSC. O si no, nos buscan en YouTube todo el día y a toda hora y en Facebook con Espacio Programa. Bueno, nos vemos hasta el próximo domingo, por supuesto, hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!